Te descubrí a que me paro, tanta llana para mirarnos, nos faltó ya no De un frío en la arena y junto al mar nos acercamos, tú y yo, buscando un beso Había bien tu mirada, yo temblar, rozar tus ojos y tocar el sol Y con un nudo a los tiempos, nos entregamos tanto amor Y volamos hasta la boca del cielo, nuestros cuerpos juntos enjaneando el destino Ya no te ales en tu corazón, te duro, te duro, te duro, te duro Te duro, te duro, te duro, te duro, te duro, te duro Sobre tu cara, nos sonremos abrazándonos Y el venante ante aquel adiós, la infancia se nos escapó Y el venante ante aquel adiós, la infancia se nos escapó Y el venante ante aquel adiós, la infancia se nos escapó Y el venante ante aquel adiós, los tiempos juntos enjaando el destino Oh, oh, oh. Y nos vemos tras la toda del cielo, con nuestros pecados juntos ir cambiando el destino. Y ahora nada va a ser, ¿no? Oh, oh. Mi corazón, aquella vez Aquella vez